Música Hola amigos de nuestra multiplataforma digital, estamos con el director técnico Juan Carrión entrenador de la Escuela de Fútbol Central Junior de La Esperanza pequeños que vienen participando con mucho éxito en la Copa Bicentenario Regional que organiza consorcio deportivo, torneos y competencias Profesor, ¿cómo está? Bienvenido Gracias Profesor, no se agace, usted es normal, levántela ahí, no se agace, yo me muevo Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido Gracias, saludos a los organizadores de este campeonato es un campeonato, le he felicitado varias veces por el trabajo y las mejoras que vienen realizando en esto porque la verdad ya necesitábamos un campeonato así que tenga fuerza, que tenga peso, que tenga esto que sea competitivo, ¿no? Eso es lo que más se busca Profesor, la gente nos ha hablado mucho de usted, nos decían, la esperanza del profe tiene una trayectoria impresionante, cuéntenos de usted, háblenos de usted ¿Cuántos años usted dirigiendo a fútbol? ¿Usted es futbolista? Háblenos un poquito de eso La verdad ya son 30 años, nos vamos para, como esta pandemia, dos años en 30 años trabajando con los niños en el deporte han pasado bastantes futbolistas, inclusive el alcalde de la esperanza, ha sido mi alumno, ha trabajado con nosotros y así como ellos, hay muchos que han destacado, ¿no? Martín Namay, alcalde de la esperanza, ha sido alumno de usted Así es ¿Y qué tal era como futbolista? Como persona, un excelente niño, lo tengo desde los chiquitos ¿Como futbolista no pasaba nada? Como futbolista, bueno, es muy técnico, yo lo estaba trabajando como un 10, muy bien por lo que tenía muy buena técnica, un niño muy ordenado ¿Así? ¿O sea que sí jugaba Martín Namay? Martincito excelente, yo siempre le decía a este niño un 10, ¿no? Un 10 Y profesor, y bueno, ya que estamos hablando de Martín Namay, ¿qué le parece el apoyo de las autoridades al deporte, a los chicos en la esperanza? Mira, en la esperanza se hizo, se ha hecho mucho por el deporte Ahorita con estos escenarios, que se ha hecho estas losas deportivas de grasa sintético se ha levantado el nivel mucho de la esperanza Porque la verdad, antes que entren en APP en la esperanza como alcalde eran arenales, todos los complejos donde eran centros de fumones, donde estaban ahí prácticamente uno iba un rato a pelotear, encontraba los fumones todos dormidos ahí, sentados pero ahora son unos centros del deporte Bueno, eso le ha hecho bien a la esperanza 929674-322 ¿Recomendaría a las otras escuelas para que vengan a participar en la Copa Bicentenario Regional? Claro, recomiendo a todos, porque la verdad es un campeonato que tiene mucha seriedad un campeonato ordenado, ¿no? Y a la verdad que compite con los otros organizadores de Lima Aquí en Trujillo no hay competencia para la Copa Bicentenario, ¿no? Sí, esto mire, a la verdad que primero era Coqui, ¿no? Pero Coqui no sé, quizás por la pandemia ha bajado un poco y ahora pues esto, acá con mi amigo su campeonato ha levantado bastante su nivel Lo felicito, la verdad, lo felicito Sobre todo el tema de la premiación, ¿no? Que se hace una premiación bastante importante entregando algunos detalles también a los entrenadores entregando algunos detalles para los jugadores y unos campos deportivos que están acordes para el desarrollo del fútbol Así es, a la verdad yo lo felicito porque mire, cuántos años en el deporte y ninguno siquiera se ha dignado en esto darle los honores, ¿no? Por ejemplo, yo vi el campeonato anterior a mi amigo Banda no tantos años en el deporte y fue en este campeonato que se le ha hecho una un reconocimiento a su trayectoria, ¿no? Y así como ellos a varios, ¿no? que tienen, son años que se les conozco en el deporte Correcto, profe, todos los éxitos para usted y a seguir formando al futuro del fútbol peruano en la esperanza Un abrazo, profe Muchas gracias, felicito a todos y incentivo a que todos participen en el deporte este deporte que es el fútbol es hermoso y es un deporte de pasión, ¿no?